El presidente de la República, Hugo Chávez, ratificó su disposición de ampliar la capacidad operativa de la flota marítima de la Armada Nacional en función de salvaguardar la soberanía del país. El primer mandatario nacional ofreció las declaraciones mediante un contacto telefónico desde el Hospital Militar aquí en Caracas y destacó la importancia de esta nueva embarcación para el fortalecimiento de la Fuerza Naval. Como el Guarao y todo el conjunto de buques oceánicos que ahora tenemos y vamos a seguir ampliando nuestra flota, nuestra capacidad operativa y por supuesto nuestra moral, la moral de toda la marina de guerra, la marina patriota. Yo sé que ustedes están conscientes de esto. El jefe de Estado reconoció la labor del capitán Rojas Velázquez y de los oficiales de la Armada quienes navegaron durante ocho días desde España hasta Venezuela para traer el patrullero Guarao PSD-22.